Pues bien, don Ignacio Zaragoza, jefe de ministro de guerra de don Benito Juárez y jefe de la segunda división que venció al ejército francés en la ya famosa batalla de Puebla. Don Ignacio Zaragoza se casó con doña Rafaela Padilla de la Garza, otra mujer que afrontó todas las dificultades de estar casada por uno de estos héroes y patriotas. Doña Rafaela se casó profundamente enamorada de don Miguel, incluso evitiendo el pequeñísimo detalle de que justo el día de la abuela, don Ignacio estuvo ausente, siendo su hermano Miguel quien lo representó en la casa. Cuenta donde Rafaela, que el día de la abuela, cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba por esposo a don Miguel, ella no supo qué decir. ¿Con quién iba a quedar casada? ¿Con Ignacio o con Miguel? Cuando el sacerdote la posiciona que por qué no respondía, ella tuvo que decirle que porque había dicho Miguel, y no Ignacio como debía ser. La verdad es que es gracioso para nosotros, pero debe haber sido sumamente incómodo para doña Rafaela. Yo le dije que doña Rafaela tampoco pudieran convivir mucho tiempo juntos. Incluso doña Rafaela sufrió el mismo trago amargo que doña Margarita Mása de Juárez al perder a dos de sus hijos y nuevamente cuando don Ignacio estaba ausente. Incluso su muerte, doña Rafaela falleció cuando don Ignacio se encontraba en campaña de guerra en Queracruz. Si por algo brilló don Ignacio en su familia, fue por dos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.